La historia es maestra de la vida y recordar esta fecha de memoria, verdad y justicia es en defensa de la democracia, en defensa de las instituciones que es lo más fundamental, pues si hubiera habido justicia no hubiera paseado todo lo que pasó, no hubiera habido desaparecido y tampoco hubiera habido, no hubiera estado nunca preso y abogamos para que las instituciones haya justicia siempre, que es lo más fundamental Hoy vamos a ver un largometraje que cuenta vos contás tu testimonio en uno de los juicios que se hizo a represores contanos cómo lo viviste y también cómo estás viviendo esto de verlo junto a un montón de gente Y cuesta, cuesta verlo, pero bueno, también hay que aceptar la realidad a veces uno hace un manto de silencio para no hablar más nunca de lo que pasó pero bueno, es fundamental y ser valiente y sacar todos esos miedos y hablar verdaderamente lo que pasó con la verdad con la verdad, siempre con la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!